Amigos, damos entonces los muy buenos días a nuestro buen amigo Oscar Lugo, Oscar, feliz mañana, ¿cómo está todo por allá? Todo muy bien, Antonio, buenos días, gracias a Dios, ¿cómo estás tú y cómo está en tu radio? ¿Escuchas? Excelente, quiero felicitarte porque toda Venezuela, estoy seguro que esto lo comparte todo el mundo, toda Venezuela está muy feliz precisamente por esta fábrica integradora que ustedes han colocado en la zona industrial Castillito, la sede de Siragón, porque va a permitir una mayor soberanía tecnológica, ¿cómo fue esta idea, esta apuesta que ustedes tienen en Siragón precisamente de colocar el FICE al servicio de toda Venezuela? Bueno, sí, Antonio, gracias a nuestro presidente, el señor Montazán Yusef, es posible, él siempre ha sido una persona muy visionaria y ha apostado por invertir en el país y ver un poco más allá de lo que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Ha sido muy asertivo en ese sentido y una de las necesidades que tenemos nosotros en el país es precisamente la incorporación de la materia prima para la elaboración de lo que son nuestros productos, las portátiles, las PCs, escritorios, toda la gama tecnológica, que como tú bien sabes y todos nuestros radioescuchas también lo saben, esta materia prima generalmente se conseguía en el oriente del país, del mundo, ¿no? Que es decir, para allá, para el lado de Asia. Entonces, un poco esta planta lo que quiere es tratar de tener unos costos más bajos en la elaboración de los productos, fabricando estos componentes o estos microcomponentes aquí en el país. Y esto es parte de lo que puede hacer esta nueva planta o esta nueva máquina específicamente. Esto es bien importante porque me comentaba Jesús que estuvo conversando y me dice que también hay una planta donde ustedes hacen la pasta donde van a ir precisamente los circuitos integrados. Ahora, acerca de cómo el señor Pasán Yusef, toda la directiva y los miembros de Ciregón, están impulsando a la industria venezolana al deber ser. A comenzar a hacer las cosas realmente en Venezuela. Sí, nosotros, parte de la estrategia de nuestra directiva, nuestra presidencia y vicepresidencia, es tratar de que todos nuestros productos tengan costos o precios razonables y que sean alcanzables por la mayoría de la población venezolana. Productos que sean de alta calidad y de alto desempeño, que puedan estar al alcance de todos. Como tú bien sabes, es visto que en algunos puntos del país o cuando quieres comprar algún producto, adquirir algún producto de alta tecnología, tienes que pasar por precios muy, muy elevados. Y claro, se refiere porque son marcas transnacionales. Nosotros en Ciregón lo que queremos es, con este apoyo a la producción nacional, es poder ofrecer entonces, como te dije, estos productos a precios muy accesibles. Excelente. Mira, precisamente me gustaría preguntarte acerca de cómo esto va a influir en la calidad de los productos de ustedes. Ustedes tienen una tarjeta de la cual estuvimos conversando recientemente, que me parece que es maravillosa porque es de aquí, hecha por ustedes, y me vi el circuito de la tarjeta y la pantalla. ¿Ya están ustedes en capacidad de hacer esta tarjeta aquí en el país? Bueno, sí, precisamente estamos apuntando a eso, a poder tener entonces la capacidad de que nuestra planta pueda realizar lo que son tarjetas integradas, donde toda la placa madre viene integrada con todos sus componentes, el CPU y todos los componentes. Esto está apuntando un poco a lo que es la tecnología de las Ultrabooks a nivel mundial, donde todos los componentes ya vienen integrados en la placa madre. Entonces, gracias a esta inversión que está realizando nuestro presidente, el señor Pazán, Youssef, podemos entonces cumplir con este objetivo. Y, evidentemente, todos nuestros productos van a apuntar a un mayor desempeño y a una mayor calidad porque podemos hacer la prueba o la evaluación de calidad al 100% de nuestro producto. No quizás como algunas materias primas donde algunos fabricantes, por reducir costos, ellos solamente, algunos, se dedican a la evaluación de un 80% de su producción, como es el caso de algunas memorias RAM o algunas tarjetas madre. Aquí en esta planta nosotros vamos a tener la capacidad de poder revisar el 100% de nuestra producción para subir o elevar el estándar de calidad que nosotros necesitamos. Podríamos ver el video de tu cámara un momentito porque estamos ahorita grabando todo lo que está pasando acá en el programa. Estamos haciendo por radio, pero a su vez también estamos haciendo la edición de televisión y sería interesante precisamente enriquecer nuestro contenido. Muchas gracias, amigo Oscar Lugo. Claro, claro. Oscar, para nosotros y con café, para Hugo Londoño, para este humilde servidor Antonio Basilio Campos, es un compromiso llevarle a nuestros lectores, bien sea por radio, bien sea por el globo, bien sea ahora por café, televisión, precisamente las cosas que están pasando en el país. Y de verdad que a nosotros nos llena de sumo orgullo poder llevar estas extraordinarias buenas noticias porque están permitiendo precisamente que le digamos a la gente lo que ustedes están haciendo y sobre todo en estos instantes del esfuerzo magnámeno que ustedes están haciendo. Y por eso es que algunas personas han visto con muy buenos ojos y han visto que la alianza con el gobierno es una alianza que le conviene a todo el mundo. Esto no es algo político, esto es algo que beneficia a la soberanía tecnológica. Y me gustaría preguntarte acerca, si pueden, porque a lo mejor ustedes tienen un acuerdo de confidencialidad en estas mesas técnicas, cuándo comenzaría a funcionar estas mesas técnicas y sobre todo cuando podemos ver mayores alcances, por ejemplo, la canaima que se está haciendo en Portugal, pues ya ustedes con esta capacidad que estamos observando y sobre todo que la respuesta que dio el señor Fassam en el sentido de que ustedes van a intentar enriquecer los drivers de la versión Linus Canaima, pues esto conviene al país. Entonces, podría ser, por ejemplo, una consecuencia de estas mesas técnicas que comiencen a hacer las canaimas, pero en Cílago, en Venezuela, alimentando el contenido nacional. Sí, efectivamente, Antonio, parte de lo que tú me preguntas, lamentablemente no tengo el nivel de respuesta ya que no estoy encargado de la parte corporativa. Quizás esto lo maneja mucho mejor el señor Roberto Di Carlos, que es encargado de la parte corporativa y gobierno y es quien va a liderar estas mesas técnicas que se van a realizar más adelante. Yo estimo que eso debe estar realizándose para mediados o finales de este año. Y bueno, con respecto a que es un beneficio definitivamente este acercamiento que realizó el gobierno venezolano con esta empresa privada con nosotros, en este caso Cílago, evidentemente es muy favorable para todo, como tú bien decías, ya que este acercamiento nos va a permitir a nosotros, así como a nivel mundial lo están haciendo actualmente, a nivel mundial ellos, todos los gobiernos apoyan a la producción, a la empresa privada y esto evidentemente se traduce en un beneficio para el cliente, el consumidor, ya que podemos quizás tener algunos créditos, no solamente créditos, pero quizás algunos beneficios en la parte de incentivos, en la producción nacional, como se hace en otros rubros, en otra parte tecnológica. Y creo que es la primera vez que tenemos este tipo de acercamiento, como bien lo decía nuestro presidente, en los últimos 13 años, 10 años que llevamos ya con la marca, quise decir, es primera vez que tenemos un acercamiento de este tipo con el gobierno para poder ver exactamente qué estamos haciendo aquí en el país y qué estamos haciendo con todos los estándares de calidad posibles para ofrecer un producto de alto desempeño. Claro que sí. Un saludo a René Rogueles, también a May Reston, que por acá nos manda un saludo, y a Nomi Kaya que está en Pariaguan, allá en el oriente venezolano. Ahora, estoy observando tu video de tu cámara, ¿corresponde a una sirva o corresponde a una cámara adicional? Porque es bueno comentar que ustedes tienen ahora una gama alta bien interesante, y me gustaría también que hagáramos de ella, que está en la gama alta, ¿no? Claro. Sí, actualmente yo estoy trabajando, estoy transmitiendo video a través de mi Siragon 6120, un modelo que salió a finales del año pasado. Sin embargo, es un equipo bastante avanzado, tiene un procesador Core i3, y su cámara es de 1.3 megapíxeles. Sin embargo, tenemos disponibilidad en el mercado de otros productos de mucho mayor desempeño, donde tenemos configuraciones con procesadores Core i5, Core i7 inclusive, y actualmente estamos ofreciendo al mercado una portátil modelo MN50, por ejemplo, que es una portátil también configurada con procesadores Core i3 hacia arriba, sin descartar, por supuesto, los procesadores de gama entrada, como nosotros lo llamamos, cuando son procesadores dual-core, que actualmente estos procesadores dual-core de segunda generación ofrecen un desempeño muy parecido a lo que era un procesador Core i3 de primera generación. Entonces, aparte de esto, Antonio, refiriéndome un poco más, acercándome más a tu pregunta, tú me comentabas de que, o querías escuchar un poco más de cuál es nuestra gama alta de productos. En ellos vamos a estar orientados a tener próximamente unos 15 o 20 días portátiles con Core i5, que ya actualmente en el mercado ya no quedan muchas. Cuando tú vas ahorita a los pisos de venta, consigues puros procesadores Core i3, nosotros aquí en Ciro estamos tratando de ofrecer siempre toda la gama o toda la diversidad posible de procesadores disponible en nuestras portátiles, pero creo que sería buen momento también para aprovechar y mencionarte que el día viernes 16 ya está entonces por salir en los pisos de venta el nuevo diseño, la nueva All-in-One. Esa nueva All-in-One, vamos a empezar con la serie más básica, la serie 5000, donde va a tener una configuración con Core i3 con 4 GB de RAM y 500 de disco duro, con licencia Windows 7 de Home Premium. Entonces es buen momento para que todos los clientes que estaban esperando de hace varios meses atrás este producto puedan ya acercarse a partir del 16, el viernes 16 de marzo, a todos nuestros pisos de venta para poder adquirir estos productos. Es interesante porque es precisamente la pregunta que te iba a hacer. Se anunció, nosotros preguntamos a los liguanos, dirán una fecha, que es para casi la segunda o tercera semana de marzo, y nos estás comentando que la primera en aparecer es la básica. Háganos acerca de las opciones que tiene Ciregon con la All-in-One, la cual gana un premio de ingeniería en el SES, Consume Electronics Show, el show del Salón de Productos Electrónicos en Las Vegas, en Nevada, en 2012. Ese es el premio que recibe Ciregon por esta All-in-One. Háganos acerca de los modelos que trae este innovador modelo, porque hay que recordar, ganó el premio de innovación, y por todo el motivo Chávez se quedó loco. Nosotros colocamos una parte en el segmento cuando él estaba en la memoria y cuentas, no por orden político, sino para que se viera el impacto del premio, inclusive en altas esferas del gobierno, dentro y fuera de Venezuela, y por supuesto hay que hablar de la All-in-One, que es el producto premiado, galardonado por el SES de Ciregon. ¿Cuántos modelos precisamente ustedes tienen? Y sobre todo, si ya pueden manejar el precio comercial. Fíjense, le comentaba Antonio, que vamos a tener disponibles tres series para nuestras All-in-One. Una de, digamos, modelos de entrada, otro de gama media, otro de gama alta, o de alto performance. Entonces, a la modelo de entrada nosotros le estamos llamando la serie 5000. Estos van a venir configurados con procesadores Dual-Core y procesadores Core i3, seguido de la línea, o la serie 7000, que ya vendrían a estar manejando procesadores con procesadores Core i5, y la serie 9000, que es nuestro producto de, como le llaman, de high-end o de alta gama, donde vamos a estar incorporando procesadores de última generación de la familia de los Core i7, con 8 GB de RAM, 1 TB de disco, y es aquí, en esta serie 9000, donde ustedes, o nuestros consumidores, van a poder disfrutar de la opción del TV Tuner, incluso va a tener la unidad de Blu-ray para este equipo. Los precios, lo que me hacías mención, fíjate que nosotros tenemos por aquí los siguientes. A la serie 5000, por ejemplo, vamos a tener el modelo de entrada en 5990. Eso viene con un procesador B950, que es un procesador Dual-Core, con 2 GB de RAM y 320 de disco duro. La serie 7000 va a estar rondando los 6990 bolívares, y va a estar configurado con un procesador Core i3, con disco de 500 y memoria de 4 GB. El sistema operativo es un premium. Y para la serie 9000, el precio estamos tratando de que podamos acordarse de 11.990 bolívares, ya que esto estamos considerando que va a tener un disco duro de 1 TB, memoria de 8 GB, procesador Core i7 de segunda generación, el Windows es un Windows Professional, unidad óptica de Blu-ray, y recordemos que va a tener sintonizador de TN con control remoto. Y de estos equipos, vamos a tener también disponible en cada una de las series, dos colores, con dos acabados diferentes. Uno que viene en negro, negro en la parte posterior, y el otro de color blanco. Realmente, esto nos da un diseño ya más minimalista, y un diseño bien estilizado para aprovechar bien los espacios, bien sea en su hogar o en sus oficinas, como es la bondad de tener un todo en uno, que tú no te evitas ese poco aparataje con un poco de cables, que actualmente lo puedes hacer con un PC u otros equipos que ustedes tengan en sus oficinas o en sus casas. Este producto, realmente observo y apuesto en él, que va a ser el futuro de la evolución del PC de escritorio. Por supuesto, todo en uno, imagínate, lo del sintonizador, nos va a permitir no solamente observar los canales, sino también poder grabar. Y por ejemplo, sitios como Concafé, le va a ser mucho más fácil grabar, porque ya todo está integrado en un solo dispositivo, pues por ejemplo, los canales para una transmisión, como por ejemplo la que tuvo CNN, con miembros de Siragón, para que fueran entrevistados, tengo que no decirlo, por el premio que ganó el CES, porque esto le permite a Siragón, abrir nuevas puertas, que antes no tenía abiertas, porque al ganar un premio de Siragón por innovación, esto quiere decir que el producto es bueno, eso es bien importante. Y ahora con el FICE, pues esto mejora aún más, los productos de Siragón, y me imagino que ahorita ustedes van a concentrar el abastecimiento nacional, y posteriormente, quizás brindaríamos hacia nuevos mercados, como puede ser Argentina, como puede ser Colombia, y palabras que dijo el señor Pazán Yusef, lo interesante del gobierno venezolano, es que sin haber firmado un convenio, por escrito, las medidas proteccionistas benefician, pues a la empresa nacional, el caso está en Colombia, donde las marcas tradicionales de Colombia, han desaparecido, por las marcas corporativas que hay en el mundo, eso debemos evitar que suceda en Venezuela, hay que proteger nuestro mercado, y hay que comprar venezolano, comprar venezolano, es comprar Siragón, que es calidad, diseño, y la política de precios, que caracteriza a Siragón, no sé si quieras mencionar esto, porque ustedes garanticen un precio, a nivel nacional, ¿no? Sí, de hecho Antonio, nosotros apostamos, a por lo menos, uno de cada línea de producto, por tener un producto, que sea accesible, como te mencioné anteriormente, a la mayoría de la población, y es por eso, que nuestra página web, si tú puedes validar, o cualquiera de tus usuarios, pueden validarlo, en el momento que lo deseen, nosotros tenemos allí, ya el precio sugerido de venta, en el caso de las tablets, por ejemplo, el caso de la Minilacto, como lo fue en su momento, cuando lo teníamos disponible, y así, queremos tenerlo, con cada uno, nuestra gama de productos, que vayamos lanzando, para que también exista, este producto, para aquellas personas, que por primera vez, están adquiriendo, un producto de la marca, y no tienen, los recursos económicos, necesarios, o en su momento, para adquirirlo, y bueno, queremos satisfacer, todos los gustos, tener uno, para que él tiene, por primera vez, un equipo Cirogo, al que quiere renovar, su equipo, por algo superior, y aquel que ya, busca un poco más, de diseño, y apostar más, por más robustez, en sus equipos, y necesitan más exigencia, por supuesto, tenemos para esos tres gustos, digámoslo de alguna manera, por supuesto que sí, hermano, estamos finalizando, a pregunta final, es que me han dicho, que Cirogo, está organizando, una especie de market, venezolano, para aplicaciones Android, ¿qué sabes tú, hacer de este rumor? Bueno, esto es, parte de, parte de un objetivo, que tiene nuestro departamento, investigación y desarrollo, donde, actualmente, están haciendo, los primeros contactos, con la comunidad Android, para, poder, captar, algunas ideas, y llevar, al plano del market, Android Market, algunas aplicaciones, venezolanas, sin embargo, esto, yo creo que está en una etapa, ya de, de proyecto, no tengo, mayor información, y sé que, están visualizando, ver, qué se puede, lograr hacer, con esta comunidad Android, en Venezuela. Pero, de todas formas, solamente el hecho, de pensarlo, es, revela, el tamaño, de la visión, de Cirogo, sobre todo, también revela, que todos tenemos que apoyarlo, porque, independientemente, que yo no use Android, o si lo use, esto le conviene, a Venezuela, también a esta industria, le conviene, a nuestro mercado, porque vamos a tener, entonces, desarrolladores, venezolanos, que están, precisamente, ocupados, en esto, es importante apoyarlo, y ojalá, que se pueda dar, este mercado de Android, venezolano, hermano, tengo que despedirte, el tiempo ha pasado, muy rápido, los segundos finales, para que te despido, un saludo a Juliana, a Manuel, a Cardoso, y al señor Pazán, José, por favor, de otra parte. Ok, con mucho gusto, Antonio, y un saludo, igualmente, a todo tu equipo, que te acompaña, a día a día, y a todo tu radio escucha. Por supuesto que sí, escuchamos a nuestro amigo, el señor Oscar Lugo, gerente de ventas, a nivel nacional, de Ciracón, en Venezuela, en vivo, en directo, desde Valencia, Octavo Carabobo, República Bolivariana de Venezuela.